Hola amigos, ¿cómo estamos? Bueno, hoy vamos con este vinito que, pues como siempre, no teníamos ganas de abrirlo. Se trata de un Shaya Abyss de la añada 2017, un vinito ya con 6 años, de las bodegas Shaya y pues bueno, es un vino de la denominación de origen Rueda, un verdejo 100%, es lo típico de esa denominación, con un 13,5% de alcohol. Bueno, es decir que en su día esta botella nos costó unos 16,50 euros o así. Leemos que los viñedos de verdejo de esta botella están situados en la zona más al suroeste de la denominación de origen, en la provincia de Segovia. Tienen una superficie de 30,5 hectáreas y la edad de los viñedos tienen entre 80 y 120 años, algunos incluso prefiroxéricos, o sea, son viñedos bastante viejos. Son suelos arenosos y los viñedos tienen una capa superficial de grava fluvial de tamaño pequeño y una capa más profunda compuesta de arcilla. Con rendimientos muy bajos, bueno, después pues tienen una vinificación en depósitos de acero inoxidable a una temperatura máxima de 25 grados. Después hay una fermentación durante 20 días y una vez fermentado el vino, permanece en barricas nuevas de roble francés entre 500 y 600 litros durante unos ocho meses. Y pues nada, ha sido un vino con, bueno, con muy bien acogido por las guías y todo lo que hemos leído es muy bueno. Es un vino también de guarda. Está el Shaya Abyss, que es este, es el, digamos, más top de la bodega, y luego está el Shaya, que tiene un poquito menos de guarda. Este dicen que, bueno, que se puede guardar hasta 10 años después de la cosecha. Pero bueno, vamos a ver qué tal. El vino, pues mira, lo tenemos abierto, pues una horita, más o menos. Lo hemos ido sacando y metiendo en la nevera hasta que lo tenemos a 11 grados, que es como lo queríamos. El tapón espectacular, para ser un blanco, es un tapón muy largo, súper compacto y realmente pues estaba humedecido, pero tan solo en la parte, como un milímetro desde la base, o sea, en la parte inferior, nada más. Y pues nada, vayamos con su valoración. El color ya, pues es un amarillo evolucionado, pues con esos seis añitos que tienen, muy bonito, la verdad, precioso, dorado, súper luminoso, incluso con algún reflejo diría yo que se vaya al alambarino, de cierta evolución. No sé si podremos apreciar algo de lágrima. Vamos a darle otro tiento. Pues sí, sí, se aprecia, es una lágrima escasa, más bien gruesa y transparente. Bien, el color es muy bonito, me ha encantado. A mí cuando los blancos siempre, cuando suben un poquito de intensidad, me encanta, ¿no? Pues eso, cuando se hacen un poquito, un poquito viejetes, ¿eh? No sé, yo le pondría por lo menos un 92 en color, me parece un color sobresaliente muy, muy, muy llamativo. Vayamos con la fase olfativa. Bueno, nos han venido de entrada unos aromas como dulzones, ¿eh? Nos han venido unas notas como de avainilladas, como de caramelo quizás también, un recuerdo como de mermelada, en este caso yo diría mermelada como de cirula amarilla, ¿no? Vengas, así en primer término. Vamos a jeter un poco. Ahora, pues se aprecia la fruta con hueso un poquito, hay notas como de abaricoque, también percibimos quizás incluso algo de fruta blanca, algo como de marzana verde quizás, un puntito también de membrillo amarillo, también se percibe, la verdad que es aromáticamente muy rico. Con ciertas también notas cítricas, ¿eh? En este caso pues nos ha venido un ligero recuerdo como de pomelo, ¿eh? También el puntito floral se puede intuir, ¿no? En este caso como algo de jazmín diría yo. Bien, bien, muy rico, ¿eh? En este caso el puntito orbáceo ese del heno pues no se aprecia tanto, ¿eh? Pero bueno, lo estamos buscando. Y bueno, sí, si quieres se puede intuir también, ¿no? Pero todo muy sutil, muy leve, ¿eh? Bien, en nariz la verdad que con una intensidad pues media, no es que se va excesivamente alta, pero bastante complejo, ¿eh? Yo le pondría, pues no sé, por lo menos un 90 pienso en nariz, ¿eh? Y vayamos con la fase gustativa. Amigos, una delicia. Es muy untuoso, ¿eh? Es un vino con una acidez más bien controlada, ¿eh? Pero sabrosote, ¿eh? Se nota en boca, por eso con un vino con cierto cuerpo, ¿no? Para ser un blanco, la verdad que es muy, muy impactante, ¿no? En boca lo notas que, bueno, que tiene mucha, mucha personalidad, ¿eh? Delicioso, el tacto es súper amable, ¿eh? Es, es, tiene un paso por boca, por eso muy, muy, muy suavecito. Poco a poco se va haciendo, el tacto pues parece seco, ¿no? O sea, conforme pasa el tiempo notas un poquito de, de astringencia, pero, pero vamos, en el, en el paladar es de lo más agradable, eso sobre todo en el momento del, del paso por boca. Es licoroso, ¿eh? Sí que se nota una cierta, una cierta licorosidad. Ahora en retornasal sí que nos está viniendo el puntito herbáceo más, más, más intenso, ¿eh? Nos vienen unas notas de, de, de heno, las típicas del verdejo, pues muy, 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 muy claras. Mientras que en el posgusto, pues de nuevo es esa, esa fruta, ¿no? Una fruta dulzona, esos toques de avainillados, eh, los, los recuerdos cítricos también están ahí, ¿no? Pero, pero sobre todo estamos percibiendo, por eso, la célula amarilla, ¿no? Esa mermelada de célula amarilla, incluso con algún, algún puntito como de crema inglesa, como así más bien láctico, ¿no? Eh, muy bien, la verdad que me, me ha encantado este vinazo lo vamos a disfrutar mucho, ¿eh? Es un vino que realmente, yo creo que la botella lo ha evolucionado muy bien, está muy, muy, muy equilibradito ahora, eh, pues eso, con ese tacto tan, tan amoroso, tan armonioso, ¿no? Que, que le ha dado el, 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 el paso del, del tiempo, ¿no? Ahora percibimos quizás también un poquito la, la barrica, eh, nos está viniendo, vamos a hacer otro sorbito, es que es delicioso, ¿eh? Es como un caramelito, pero sí, si, si te esperas, eh, en el posgusto, al final, pues el, el, el roble, la, 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 la manistería fina, pues está, está presente también, eh, muy, 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 muy presente. Aunque, repito, un vino, eminentemente, para mí, frutal, eh, frutoso, y, pero sobre todo, por eso, carnosito, eh, nos ha gustado ese, esa, esa contundencia que tiene, ¿no? Esa, esa corpulencia. Eh, muy recomendable, amigos, este es Sayavis, del año 2017, eh, de, de las bodegas Sayah, un vino de rueda, un verdejito, de lo más, de lo más recomendable. Yo le pondría, pues lo sé, pero por lo menos un, pienso que un 92 en, 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 en boca. Amigos, Sayavis 2017, no se lo pierdan. Hasta la próxima. Adiós.